Juan, ¿qué es esto? Épale, esto se llama éter, no es dinero, no es oro, tampoco es para los médicos. ¿Entonces? Ya ves que reteharto, mía nomás. ¿Verdad? Yo sabía que cuando lo vieras te iba a dar, te iba a dar así como que... ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, mi niña? ¿Qué tienes? Es que al oler ese frasco, recordé cuando me violaron. El hombre que me atacó me puso en la nariz algo que olía igual. ¿Estás segura? Sí, por supuesto que estoy segura, no tengo ninguna duda. Ese olor, ese olor. Entonces, el hombre que te violó es Fernando Escandón. No, Fernando fue quien me rescató. Esos son puros cuentos. Por eso después mi madre me casó con él. Fernando Escandón fue el que te violó, te lo estoy diciendo. Mis hermanos y yo encontramos este frasco, es tu caja fuerte. Fernando Escandón va a tener que contestarme a muchas preguntas. Juan, Juan, no. Ahí te estás, no salgas. Juan, por favor. Mira nomás, tanto tiempo de estar buscando al diablo y aquí te vengo a encontrar. Maldito cobarde. ¿Qué monos te pasa? ¿Ahora de qué me acusas? Tú violaste a Sofía, no te hagas. Fuiste tú. ¿Estás loco? Yo fui quien la salvó. No seas sin Sofía. ¡Cállate! ¿La dormiste para que no reconociera tu rostro? ¿La dormiste con esto? No te hagas. Ese olor, ese olor lo recuerdo perfectamente. Jamás he podido olvidarlo. ¿Qué? Eso no es una prueba. ¿Qué? ¿Y para qué quieres enterar en tu caja fuerte? ¿Qué acaso es delito tener el vientre guardado en la caja fuerte? ¿Juan? ¿Juan? No, por favor. ¿Juan? Juan, déjalo ya. Juan, ya déjalo. Juan. ¿Juan? Aléjate de San Fernando. No te atrevas, mamá. Estoy dispuesto a todo. Gírate con el disparo a ti. No le vas a hacer baño a mi niña. Mátalo. 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 Mátalo, Drogues. Mátalo, Drogues. No, mamá. No dispares, mamá. Yo no le tengo miedo. ¡Dispáreme! Si no, voy a hacer que este desgraciado pague por su crimen. ¿Cómo que no? Méndigo cobarde. Ay, date. ¿Qué le hizo a Sofía? Él la violó. Él fue el que la violó. No es cierto, no es cierto. Él va a decir que no es cierto. No es cierto. Pero él sabe que está mintiendo. Él lo hizo. Tú lo hiciste, perro maldito. No le creas, Gabriela, nada. Es cierto, Fernando. No le creas nada, hombre, a este. Dispárale, Gabriela. No fielas más el tiempo. Aquí lo tienes. Dispárale, dispárale, dispárale. ¿Te has estado burlando de mí, Fernando? Todo este tiempo te has estado burlando de mí. Gabriela, ¿de qué hablas? Lo sabes muy bien. Eres un traidor. Un maldito perro traidor que muerde la mano del amo que lo alimenta. No, hombre, no, Gabriela. ¿Qué te pasa, hombre? Ya baja esa pistola. Esto me pasa. Me acostaste con vos. Tú y Ruth se burlaban de mí. Por eso te voy a matar. ¡Te voy a matar! Gabriela, por favor, por favor. Ya, eso no es cierto, eso no es cierto. Te están engañando. Sí. Ruth escribió esa carta de su puño y letra. Lo confesó todo. No, no, no. Ella te mintió. ¿Cómo? Sí, te mintió para hacerte... Gabriela, tranquilízate. Tú sabes que yo solo te amo aquí. Miento, maldito. No miento. ¡Mientes! Mamá, mamá, baja esa pistola, por favor. Date tranquila, mi hija. Señora, tranquila. Deja esa arma. Suéltela. Suéltela. Cálmese. ¡Fernando! ¡Juan! 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 ¡Capricho! 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 No, no me toques. Me imagino que te sentirás muy contenta y satisfecha. Lo que me dijiste era cierto. Ruth y Fernando me engañaban. ¿Puedes alegrarte de mi desgracia? ¿Qué? ¿Cómo voy a alegrarme por eso, mamá? ¿Cómo crees? Fernando es un ruin, es un cobarde. ¿Qué? Ya sabes que él fue quien me violó. Fue él, mamá. Fue él, mamá, él. Fernando jamás te amó. Jamás. Estoy segura de que tú lo provocaste. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a culparme a mí? ¿Cómo te atreves a culparme a mí? ¿Cómo te atreves a culparme a mí? Eres un cruel, mamá. Eres injusta. Tú lo provocaste. No puede ser. ¿Cómo te atreves, mamá? No sabes cómo me duele todo esto que me estás diciendo. Pero ya no vas a abusar de mi amor por ti. Ya no. Ni de vos. Ni de mi devoción. De hija. Ya no, mamá. Ya no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mi mamá no le importó en lo absoluto. No le importó enterarse que fue Fernando quien me violó. ¡Quítate, Juan! 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 Me parece que es mi madre ¿Cuánto has sufrido, mi hijita? ¿Cuánto has sufrido? Y yo sin poder decirte que soy tu madre Eva, Eva, no, no me puedo quedar aquí Sin saber nada de Juan Tengo que saber qué fue lo que pasó Pero, hija, vamos, por favor, acompáñame ¡Por favor, letestra, vamos a! ¡Ah! ¡Vas a pagar la extensión! ¡Esuáltame! ¡Méndigo, veja! ¡Capicho! Se nos peló Pero ya lo vamos a agarrar ¡Vamos a pagar la extensión!